En horas de la noche de este miércoles 31 de mayo en el sector Capilla Pamba del Cantón Chordelec, un estimado de cinco personas, se presume una mujer y cuatro varones, que al parecer son de una banda delictiva, actuaron fuertemente armados y asaltaron una vivienda. Una de las afectadas da su versión. Aquí producimos el licor y vendemos, entonces yo vi un auto, más o menos a las 8 y más de la noche, que pitaba, bueno no pitó, sino los perros ladraron y yo vi unas luces, me acerqué a ver qué pasaba, quién era y me dijeron que le vendieron un litro de trago que era para remedio. Y yo vine a ver el trago y en eso pues me agarraron, me sorprendieron. En el hecho se realizaron varios disparos, uno de ellos hirió un integrante de esta familia. Se encontraron en el caminito, me imagino que mis sobrinos se bajaron a ver y echaron cuatro tiros y en un tiro le avanzó a mi sobrino, creo que en la ingle. Esta banda delictiva al parecer buscaba dinero, se presume son personas que realizaban seguimientos. Entonces fueron a los dormitorios y a mi papá le decían que le den dinero y a mí me gritaban, le matamos a tu papá si no nos das el dinero. Yo le dije que no hicieran nada a mi papá, que me maten a mí, lo que sea, pero que yo no tengo dinero, que se llevan todo lo que quieran, que dinero no teníamos. Apenas teníamos por ahí unos 120 dólares, eso se llevaron. Y además me amenazaban que no les mire la cara, me patearon, me botaron al piso y dijeron que coopere, que si no me iban a matar. Parecían costeños que recorren la zona, indicaron. Ese carro vino una semana antes, a las 10 de la noche, la semana pasada. Creo que fue el domingo, a las 10 de la noche. Así mismo los perros ladraban y me acerqué a ver y vi luces de carro. Salí y di, si el mismo carro, y en ese carro anda una chica con un niño. Policía Nacional acudió al lugar y realizaron las investigaciones. Este jueves se presentaría las denuncias respectivas.